Más como el récord, compadre Joshua, vámonos, para la publicidad del seno, déjale compadre, hoy tu madre pita y nos vamos a dormir, más como el récord, déjale vámonos, vuelto a Matemida y nos vamos hoy, son muchos, 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 para Combo el récord, mi compadre, para publicidad del seno, ayer en un once, próximamente como DJ con nosotros, bailando con sonido areni de Juan Méndez, y ayer en un once, y ayer en un once, con el récord, por el éxito, y ayer en un once, 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 y y y y y y y y desde el cielo cayó un pañuelo cordón de mil colores y cada vecino decía con el inicio de dos mil desde los dos metros nunca nos derrotamos es el propodre es el cabrero de la junior igualito el cabrón su doble igualito su hijo pero abandonado el cabrero de la junior el cabrero de la junior por la mañana se han venido a los torres por la mañana ¿Me oí de mi compañero por decir la tina? Sí. Nosotros nos vamos hoy. Sonido. Alucinación. Y el Chicago se muera con su amigo Marquez y de Perlín. ¡Publicidad este no nos escucha esto! ¡Debo el tema señores hoy! Hasta ahí señores. Todo éxito soy. Gracias a mi compadre. George Juan Juárez. Allá en Pennsylvania. Adiós que señores. Nosotros nos vamos. Hoy le decimos adiós. Hasta la próxima. Hoy para mi compadre. Por ahí ya se encuentra presente. Adiós que señores. Nos dejamos en buenas manos. De mi compadre.